Miguel Ángel Maura Ferreres ¿Cuántos años tienes? 22 ¿Tienes tú? Miguel Ángel, ¿cómo te llaman tus amigos? ¿Te llaman Miguel Ángel, Miguel? Miguel Ángel, me llaman Bueno, ya me he mirado todo esto de la denuncia Que pusieron tus padres ¿Tú cómo estás ahora mismo? Yo bien, algunas veces tengo pesadillas Explícamelo a mí, mírame a mí Algunas veces tengo pesadillas, no puedo dormir Me he despertado muchas veces Algunas veces salgo por ahí a pasear, que no me encuentro bien Cosas ¿Tus padres, tus amigos, no darán un cambio en ti? Sí Antes no quería ver a nadie, ahora estoy con mis amigos Cosas de esas ¿Por qué no querías ver a nadie antes? Porque me sentaba mal, me sentaba mal, quería estar alejado Yo me gustaría que me explicaras un poco, porque yo, Miguel Ángel, he leído algunas cosas, pero no sé toda la historia exactamente como fue ¿Me puedes explicar un poco tú cómo... ¿Qué año empezó todo? A los... ¿Cuántos años tenías tú? Siete años, tenía ¿Siete años? ¿Tú de dónde eres? De la Archivert Vale ¿Tus padres trabajan? ¿Qué hacían? ¿Te acuerdas tú cuando...? Mi padre trabaja en la obra, mi madre está en casa Entonces, tú empezaste a los siete años, ¿qué pasó en tu vida? Que me encerraron en la residencia ¿Por qué? Por comportarme mal No eras muy bueno, ¿no? Algo ¿Qué hiciste, Miguel? ¿Qué hiciste? Que me escapé de mi pueblo y me fui andando hasta el canal, a pie, y luego me buscaban ¿Y por qué lo hiciste? Para andar, pero me costó cara la caminata, no volví en tres días ¿Por qué? Que eso, eso dura, eso, eso cuesta Son todos los días un poco, un poco, un poco andar Son muchos kilómetros ¿Y por qué lo hiciste? 95 kilómetros Para ser fuertes las piernas Una me la partí ¿Y querías fortalecer la pierna? Al cabo, cuando hace mal tiempo, hace fresquito o viento Aquí detrás, por aquí detrás, me pego unos pinchazos Me cojo, me cojo a veces Pero tú a los siete años decidiste irte de tu casa No, me encerraron en la residencia Sí, pero cuando te fuiste a las casas del canal, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? Porque quería ir a dar vueltas por ahí A pasear por ahí O sea, kilómetros Por los caminos ¿Te ha gustado, siempre te ha gustado pasear? Lo menos me voy, me voy De mi pueblo Por arriba de las cuevas San Mateo, Salsarella y por arriba Y bajo por, 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 por detrás Por Guinaros, Vinicarló, Piñíscola Sobre abajo, tira ¿Y entonces tus padres, como castigo, te pusieron en una residencia? No ¿Y allí qué estabas, una residencia internado o cómo funcionaba? Explícame cómo Una residencia que los primeros meses, nada Al segundo mes, ya empezaron todo ¿Pero cómo es? ¿Qué es esa residencia? ¿Qué hacíais? Como un centro Comer, el instituto, la escuela, los otros Y al cine y todo Luego ya empezaron las cosas Entonces, era como un colegio internado para que nos entendamos ¿Y qué había? ¿Profesores? Explícame un poco Educadores ¿Cuánta gente sois allí? Siete, ocho Paquito, Santi, María Carmen, Albertito y unos cuantos más Siete, ocho, que estabais en la misma clase Y... Y llegó un día Después de estar allí, os daban de comer, os atendían bien el primer mes Luego ya empezaron las cosas Explícame cómo fue el primer mes Porque claro, tú primero ibas a un colegio sin quedarte a comer ni a dormir, ¿no? Ya, el primer mes, nada, bien Pero el segundo mes... ¿Pero cómo era un día normal allí el primer mes? Día normal, nada, sin salir, sin salitas, nada, horrible ¿Pero qué hacíais? Antes de que pasara nada, te estoy hablando, al principio El primer mes, cuando no había pasado nada todavía en la residencia ¿Qué hacías? ¿Te levantabas hasta que te ibas a dormir? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacías? Íbamos a jugar, a un partido de fútbol allí, a la bolera, al cine, a la feria, por ahí, a las vueltas por ahí ¿Y estudiabais? No, al instituto ¿Pero los siete años al instituto? No, a la escuela Primero a la escuela, luego al instituto, cuando ya me hice más mayor ¿Te gusta estudiar? ¿O te gustaba? ¿Cómo...? Me gusta, aún me gusta ¿Tú cómo te describes? ¿Cómo... cómo eres tú? Ahora... Yo bien, ahora estoy bien ¿Pero cómo te describes que eres una persona que te gusta estar con los amigos? ¿Eres tímida? ¿Eres extrolectiva? ¿Cómo eres? No, yo soy... yo soy tranquilo Si me provocan... Me voy, me levanto y me voy, sin decirle nada Ni pego ni nada, me levanto y me voy ¿No te gusta discutir? No, me gustan las broncas a mí ¿Eres pacífico? Soy tranquilo, normal Yo me siento en portal, me fumo los cigarros Si viene alguien, hola y adiós Explícame un poco, ¿qué cambios has notado tú desde los siete años hasta ahora? En tu persona, en tu manera de ser Que de primero no nos hacían nada Pero luego... Ya entraron unos héroes nuevos A la comida nos ponían pastillas Coca, tranquilizantes Para que no soltaran nada Para que no digamos nada Nos violaban Las monétoras también Las monétoras también Todos Luego nos llevaban a un bar que se llama el Bar España Y a una masía que se llama Masía Mar el Coll Allí vimos una estrella de David dibujada Y al medio un niño gitano Y todos en círculo, como una invocación Y uno de todos, de esos encapuchados Cogió, pum, pum Lo mató Yo que lo vi me fui corriendo a la habitación Y luego subieron a por mí Me bajaron Y me les dieron ver ¿Qué te hicieron ver? La sangre, todo El cuerpo ahí muerto Y luego ahí al Bar España Violaron a las niñas también Y también las mataron Por la ventana atrás Las tiraron Y ahí abajo había una excavadora Que ella hacía los agujeros Allí estuvimos nosotros excavando Encontramos unos huesos Para que me entienda un poco Vosotros en la residencia estabais para estudiar Para comer, dormir, todo esto Y... ¿Cómo fue? ¿Tú recordas el primer día este? El primer día Mal, primer día mal Porque no te dejaban salir ni nada ¿No podías ver a tus padres? No, ni llamar ni nada Ahí Y luego cuando ya pasó el mes Ya llamadas, visitas y todo Con los padres ¿Qué relación tienes con tus padres? Bien ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con tu padre o con tu madre? Con mi madre, con mi padre también ¿Con quién tienes más confianza? Con mi madre Explícame un poco Cuando tú estabas en la residencia La primera vez que os llevaron a... O que... Que abusaron de vosotros ¿Cómo fue ese primer día? Porque vosotros sabíais que en esa residencia Pasaban estas cosas Antes de ir, ¿o sabías? Yo... No No, el primer mes no Fue el segundo ¿Tú dónde pensabas que ibas? A una... A un centro... De... De recuperación Y no de recuperación Entré bueno Ahí en estas hojas lo pone todo Entré bueno Y salí peor Pero, sí, sí Pero un centro de recuperación ¿Para recuperarte de qué? Como una residencia Una residencia es... Residencia para el maestrat de Vinaros Ahí Calle... Calle... Calle Ríos El Bol ¿Pero ahí por qué te mandaron ahí, mi señor Ángel? Porque me escapé de mi pueblo ¿Pero que tenías que recuperarte de qué? ¿De qué? Ahí como... Es como un castigo Como un castigo esa residencia Como un castigo es ¿Y quién te mandó allí? La asistente social me mandó allí Servicios sociales... Todos ¿Y la asistente social? ¿Qué... ¿Qué te dijo? Ahora... Ahora por castigo Te... 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 Te llevaremos a Vinaros Por castigo Mira Ángel, intenta mirarme a mí Inténtame mirar a mí Sin... Sin problema Y... Te castigo así Y te mandaron a una residencia Y entonces dejaste de que te... ¿A dónde? A casa Ya no ibas a tu colegio No ibas a tu clase Levas con tus amigos Explícame esto No... Pues me encerraron allí Allí estuve... Hasta los 16 años Luego allí ya me fui ¿Desde qué edad? ¿A qué edad estuviste? De los 7 a los 16 años Explícame un poco el primer día Que sufristeis abusos Cómo... Cómo fue Porque claro vosotros No sospechabais No os podíais imaginar Nada de lo que pasó O sí O teníais alguna... La primera vez Es... Es... Es cuando nos... Nos llevaban... Nos llevaban en el coche En un coche En un coche A la masía Inténtamelo explicar todo Como si fuera una historia Esa... Esa misma noche En el sentido de que Vosotros estabais... ¿Qué estabais? ¿Era un día por la mañana? ¿Cómo fue ese día? Estabais por la mañana Estabas leyendo Y dijeron... Vamos... Explícame esto Fue... Fue por la tarde Y nos dijeron... Va... Nos iremos de excursión A ver una masía Y eso que... De noche... Era como... Como... Como Halloween Una fiesta de Halloween Y eso que... Que había una estrella Era bien dibujada De 6 puntas Pero aquí ya llegaremos Primero te vienen a buscar ¿Era por la tarde? ¿Quién te viene a buscar? ¿Cómo? ¿Con qué? Con quiénes? Unos... Unos hombres misteriosos Un todoterreno... Coche... Un coche verde... Coche verde... Nos recogieron... Nos llevaron allí... ¿Pero qué os dijeron? Os vamos a llevar donde... Que... Os vamos a llevar a una masía... Ahí... Hasta... Hasta que paséis una... Una tarde allí... ¿Una excursión? Luego no... No... No nos dimos cuenta Que nos quedamos hasta... Hasta de noche... Y eso... Y eso... Y eso que... Que dijeron... Os hemos preparado una sorpresa... Y eso... Que... Nos dijeron... Jugaremos al escondite... Todos tapaos... Y eso que... Uno en el medio... Y contando... Y los otros... Así mirándolo... A ver lo que hacía... ¿Nosotros qué son? Los otros... Los otros niños... Y... Los pequeños delante... Y los mayores detrás... Y... Y uno de todos... De arriba... No sé de dónde fue... De arriba o de abajo... Le pegó un tiro... Uno ahí... Y uno ahí... Y cayó... Pero... Es que... Es muy fuerte todo esto... Entonces... Explícame... Cuando llegasteis a... O sea... Os decían que os ibais a pasar... Un día de excursión... ¿No Miguel? Pero... Uno fue una excursión... ¿Ibais a jugar al escondite? ¿Con quién? Con... Con los amigos... Nos dijeron... Ahora iré... Jugaremos un rato... Ahora... Vaya juego... Vaya juego... Porque... ¿Qué es lo que te encontraste? Llegasteis allí... ¿Cuánta gente era? Los niños que éramos... Dos... Dos coches llenos... Más uno que trajeron ellos... Que era de la Sagitana... Lo pusieron en el medio... Y a cada... Y a cada punta de estrella... Uno... Uno... Los pequeños delante... A las puntas pequeñas... Y los mayores... A las puntas grandes... Y detrás de nosotros... Un montón de velas así... Negras, blancas... Negras, blancas... Negras, blancas... Como un embrujamiento...